Hola a todos, soy Gustavo Colocho y te traigo noticias nuevas de las muñecas de la mafia segunda temporada. Comencemos. Durante esta semana se revelaron imágenes promocionales para la nueva temporada de las muñecas de la mafia, revelando finalmente quién interpretará a Brenda en esta nueva etapa. La encargada de hacer el papel como Brenda es Paola Rey, mejor conocida por su papel en Pasión de Gavilanes y La Mujer en el Espejo. Se contará con la participación de Catherine Escobar en el papel de Olivia nuevamente, para saber si se vengará de Bradley o Bermúdez. Bueno, me están preguntando que cuándo empieza la segunda temporada de las muñecas de la mafia, que cuándo la pueden empezar a ver. Todavía no sabemos, hasta ahora empezamos a grabar, pero cualquier cosa que yo sepa les estaré contando. Ay, y ya dejen el afán pues, que falta de glamour. Carla Giraldo será la encargada de interpretar el papel de Janet, una nueva integrante de las muñecas de la mafia. Participación estelar de Amparo Grisales, conocida como Lucrecia, en esta nueva temporada. La participación de Paula Barreto, quien interpretará una abogada exitosa. Además de las nuevas muñecas de la mafia, actualmente se ha confirmado la participación de Uña y Mugre que se integran al elenco. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y recuerda que te estaré informando de esta y más series en mi canal. Nos vemos pronto.